Y en otro tema le contamos que en 45 días empezará a funcionar la draga en el Islote Palmar. Les tenemos los detalles. Zarparon en octubre del 2022 y hoy ya está en aguas ecuatorianas. Se trata de la draga que sacará los sedimentos del río Guayas que rodean el Islote Palmar. Eduardo Falqués es el coordinador de gestión estratégica de la prefectura del Guayas y se refirió a esta operación. Poner este equipo ya en el sitio que es en el río Guayas entre los puentes de la Unidad Nacional y la línea de la aerovía. Entre ese polígono es donde va a ser el trabajo de extraer estos 6 millones y medio de metros cúbicos. En 45 días tendremos la draga en sitio, la tubería sumergible, la tubería flotante y la tubería terrestre que lleva los sedimentos a los sitios de depósito. La draga debe cumplir con varios procesos cuando llegue al puerto de Guayaquil. Además tienen que venir unas grúas para ubicarla en el río Guayas. En estos momentos están próximos a entrar al puerto de Contecón. Están esperando que el día de mañana también lleguen unas grúas especiales que son las que van a permitir poder descargar todos los equipos que componen la draga que va a ser la extracción de los sedimentos del río Guayas. Y estos serán trasladados por tuberías hasta varios terrenos en Durán. La bota a través de un bóster o un impulsor a través de la tubería. Esta tubería tiene, hay tres partes de esta tubería. La primera es la flotante, que básicamente está con unas boyas, flota sobre el río. Otra parte es sumergible para poder permitir que siga habiendo la navegabilidad por la ría. Y por último se une a una tubería que ya se está instalando en este momento, que es terrestre, hasta los sitios. Tiene una longitud aproximadamente de 10 kilómetros en total. Para Juan Carlos Blum, especialista en ingeniería y sostenibilidad ambiental, el trabajo deberá estar bien calculado a la hora de operar. Para que sepa dónde van a existir restricciones, tanto para el flujo riverino de las naves o las canoas que se desplazan en el río. Y las actividades, porque hay actividades comerciales que se dan en el río. Y para que la ciudadanía en general esté prevenida. Se lo va a ir viendo durante el tiempo. Yo creo que va a ser muy visible a través de los puentes y del malecón. Yo creo que esto tiene un tiempo de 810 días. Yo creo que va a ser visible a los dos, tres primeros meses. Usted ya va a poder ver el trabajo que va haciendo la draga. Por ahora la logística, para empezar con el dragado, avanza. Y no se descarta que las operaciones de la draga empiecen antes. Emilio Zamora, TC Televisión.